Solo si os justifico por qué necesito expresar, estaríamos horas. No solo como Geminiana, como Mercurio en Géminis, como Sol Venus en Géminis, en la casa 5, que es la casa de la expresión del teatro, de la expresión artística, creativa, musical, enamoradiza, todos los juegos del niño, el niño interior, y diversiones y todas las facetas artísticas. El monólogo debía estar ahí. Entonces, claro, no solo por eso que me gusta hacer monólogos, que digo yo, como siendo astróloga o reportera cuántica, claro, es comunicación y periodismo cuántico real total. Sino que aparte, bueno, Giana Jones multidimensional para ir reportando todo, sino que casa 3, que es la casa, propiamente, el Géminis de la comunicación, yo ahí tengo Quirón y tengo a Lilith. O sea, a veces es una comunicación cortacabezas y a veces es una comunicación de Quirón que ahí está la herida. Yo tengo una herida en la comunicación. A mí me la reprimieron. Cris, es que hablas mucho, ¿sabes? Como hay mucha gente que le encanta que hable, porque si no hablo es... O Cris, le pasa algo grave porque nunca me enfado, entonces prefiero estar callada. Estoy callada, es que mejor esté callada porque explotaría. Cuando me encuentro mal, estoy muerta, ¿vale? Entonces, claro, tú quieres que yo me calle, al final le diré, pues dame un beso, dame un orgasmo. Es la única manera que yo tengo de callarme, es que no me callo ni debajo del agua. Entonces, por Quirón, Lilith y Tauro, necesito comunicar desde el corazón, sobre todo las heridas de la niña interior. Las heridas de la niña interior es la más difícil, ¿no? Porque es como que no quiero molestar a nadie, no quiero... En mi árbol había comunicadores que los excluyeron del clan, que los mataron, que los quemaron, ¿no? Por decir cosas que no estaban en el... Digamos, en el... El status quo, ¿no? Sino que eran, bueno, pues verdades que nadie gusta ser expresadas, ¿no? Y que pone amenaza a lo convencional. Entonces, para esto decir que... Que es que... Bueno, claro, lo tengo que decir, liberal, porque estoy acumulando muchos papeles, libretas para hacer un libro. Entonces, claro, lo dejo ahí en un vídeo y así me acuerdo, ¿no? Una manera de acordarme, porque... Como no tengo constancia para hacer un libro, llevo años haciéndolo, tengo miles de libretas abiertas y no acabo de recopilar. Por favor, aquí mi escritora cuántica, que me ayude a ser mi editora, productora, a hacer un libro a dos. Pues necesito una negra, no un negro. Un negro lo necesitaría para otras cosas. Necesito una negra que me escriba mi libro porque no tengo constancia y me disperso. Entonces, hago estos videítos y ahí queda. Bueno, entonces, en situación nos ponemos... Iba yo... Y eso no es un chiste, es que es verdad. Para que vean, ¿no? Todo lo que hago en el bosque, fuera de la Matrix, ahora en la ciudad. Claro, rechazo Barcelona-ciudad, Matrix, ¿qué rollo? No. Voy con la mente abierta, con la zona abierta, todo abierto, fui yendo. Pues igual, como en el camino, hay una piedra, una abejita, una mariposita que me entretengo y un camino de aquí. Ahí se me hace una hora. Pues aquí igual, en gracia, hablando con una. Una se me viene a hablar, me viene todo el mundo a hablar, a decir cosas. ¡Guau! Corazón, explosión, qué guay. Te abrazarías a todo el mundo. Digo, esto es lo mismo que me pasó en sitios de María Magdalena. No hace falta ir a sitios de portales, ahí, ¿no? Energético, sino que aquí en Barcelona, en sitios cutres o de baja vibración, tienes esos momentos. Y ves que no todo el mundo son zombies, sino que todo el mundo también es amoroso y estamos en la vulnerabilidad. Claro, situación. Yo iba a mi terapeuta, porque como terapeuta también necesitamos drenar la energía nuestra y sanarla, ¿no? Entonces, claro, reeducación corporal, ¿vale? Con una terapia que sale liberación emocional y memorias, ¿no? Memorias de la infancia que quedan bloqueadas, lo que sea. Y aprendo a poner límites, a sentir la emoción, liberarla y poner límites sin culpa, que es ahí mi talón de Aquiles. Entonces, esta es la situación, ¿vale? Voy, se me remueve una emoción y voy con el corazón abierto, vulnerable, entonces escucho ópera, mujeres en la calle que cantan, yo llorando ahí, ¡guau! ¡Qué arte, expresividad! No puedo ponerme a bailar ahí, ¡qué vergüenza! Pero, bueno, me voy a darme un gusto, pues digo, bueno, pues me merezco aquí un buen desayuno, digo, mira, voy a ser de mujer consumista, ¿no? Y me compro unos zapatos, que no tengo ropa antes de la pandemia y no soy de comprar. Una vez que compro al año me duran cinco años, ¿no? Entonces, pues me lo merezco, yo venga ahí consumiendo, ¿no? Me lo merezco, estoy en ayuno a veces, ¿no? Intermitente y ahora voy. Y más, como se hace la emoción, que te da por comer y estoy premenstrual también. Bueno, entonces, estaba removida justo, lidiando también con una emoción sentimental, con un tema ahí, ¿no? Sexo afectivo y también estaba como más bajita, más triste, ¿no? Entonces digo, bueno, siento la tristeza. Claro, hay que permitirla sentir y no ponerle mente después de la terapia. Digo, lo mejor es ir a la cama y dormir. Pero si lo intentas, pues estás por Barcelona. Entonces digo, bueno, voy a aprovechar, voy a Gracia, no sé, Un pobrecito, va, más energía, pero tenía que ir a Gracia, a Gracia, porque digo, bueno, pues ya que estoy ahora con el dolor de la emoción, digo, pues tal vez, voy a dar un gustito al cuerpo y me acordé que ahí hay unos sex shops muy modernos ahora sí y que mi juguetito, claro, un día, pues lo herví, que no lo tenía que haber hecho y ha perdido adherencia, no se puede pegar, no se puede pegar en la pared ahora. Luego también, claro, utilicé aceites y hay que utilizar lubricante de base de agua, utilicé aceites y se pierda la silicona, cambia de color y se puede hasta rebajar. Bueno, estaba ya hecho polvo, pobrecillo. Y encima Nesca lo confundió con un juguetito, lo cogió ahí que se estaba secando, ay Nesca, tienes un juguete de perros, ¿qué es esto? Y era mi juguete, ese juguete de adultos, mujeres, claro, lo mordió y entonces ya no lo puedo poner en el strap-on, no lo puedo poner ahí en el, ¿no? en el arnés. Claro, entonces no puedo ni para mí ni para la otra compañera sexo amoroso, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ya que estoy así con esta emoción y ahora en un duelo y tal, pues una alegría al cuerpo, ¿no? Una alegría al cuerpo. Bueno, pues me voy a ir. Claro, ¿qué pasa? Que por el camino me encuentro a una perfumería, digo, ay mira, que yo quería musk, que no tenía, y perfumería natural y me recuerdo de mi infancia, mi padre, perfumista y empiezo a oler olores y me traen las reminiscencias, se me activa la pituitaria y entonces, claro, pues, ah, esto, un aroma de higos, me acuerdo, mi familia que tenía árboles, higos, que yo de pequeña, claro, ahora es que, claro, pondría a hablar de la, de la, bueno, sistema geminiano esto, estamos en el mes de Géminis, o sea, ya lo voy a hacer, iba a hacer esta anécdota, pero ya lo englobo con el tema geminiano. La dependiente o sorpresa, era un alter ego que yo, era un espejo, pero no era mi lado Géminis, o sea, mi Géminis, mi, 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 mi sombra de Géminis o, o mi, mi doble complementario, no, era yo, o sea, la chica yo la veo ahí hablando así, digo, esta chica es terapia, o sea, vengo yo aquí triste y me cambia la vibra, estamos ahí yo, jiji, jaja, y empieza a venir gente a comprar, que antes no, no venía nadie, entonces, le pregunto, digo, tú, ¿serás Géminis o Sagitario? Y me dice, ¿qué soy Géminis? Guau, del primero de mayo, y me suelta, que es dispersa, que quería ser criminóloga, Indiana Jones, Superman y su padre, a ver, esos son personas de ficción, no puede ser una profesión de un personaje de ficción, bueno, ¿por qué no? Entonces, claro, suerte que está casada, pero claro, con un marido que es totalmente opuesto a ella, que es callado, que es autista, Asperger, que es médico y oftalmólogo, y heavy rockero, alemán, súper grandote, lo contrario de ella, ella era mi doble no, era yo, y me hacía gracia porque dice, mira Cris, esto es como el futuro, regreso al futuro, igualito, dice, parece que nos hemos encontrado nuestro doble cuántico en otra línea de espacio temporal, aquí y ahora, de otra dimensión, digo, esta chica más es que es cuántica, es cuántica, y lo ves, que es como más que una hermana, es como yo, claro, ni atracción cero, porque es como yo, es verla y yo, y nada que ver, porque es majita, es muy diferente, y claro, la tía como un drama, y dice, es que no me entienden, no me conocen, yo quiero ver un mundo de humor, y nos malinterpretan, y piensan que somos humanidad, somos de otra, bueno, claro, una, o sea, Géminis, total, una honestidad, una transparencia, y claro, y vendedora y tal, y que a ella le encanta, y digo, aquí, dice, es que esto es drogadura, Cris, llevo aquí dos horas contigo, bla, 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 las dos, o sea, en vez de estar yo hablando como clienta, ella salía detrás del mostrador, y bla, 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 pero era totalmente terapéutico ese tipo de, y es, claro, la mente del corazón, porque, claro, yo no, iba a oler, y me acabo llevando tres perfumes, pero yo quería el musk, y luego quería otro de especias, más como de, más de chico, ¿no? que me encanta un olor de loef, de tabaco, de cedro, ¿no? y bergamota y tal, claro, todo esto me recordaba a mi padre cuando hacíamos pruebas, y claro, yo le he dicho a ella, le digo, tú para ti sería como, una fantasma, tener aquí un laboratorio, e ir probando, porque yo estaría contigo probando todas las esencias, mira, yo quiero un perfume perfecto, que tenga, jengibre, especies, bergamota, cedro, tabaco, musk, jengibre, pues como una cerveza, una cerveza tiene que tener canela, jengibre, como las especies de belgas, eso es muy personal, aquí podemos probar los perfumes con la nariz, pero no podemos en un vino, en una vinarcoteca, probar vino, por la parte que te emborrachas, o en un bar probar todas las cervezas artesanas, puedes probar tres, cuatro, no te van a subir, pero no tantas que tienen ocho grados, un vino igual, tú un vino haces un salto de fe, digo, me gusta la botella, me gusta la marca, o un río jalavesa, que sea así, esa, pam, eso es muy personal, te tienes que arriesgar, y un perfume, también es muy personal, es subjetivo, te tienes que arriesgar, pero no, porque ahí lo pruebas, ahí lo puedes oler, mira, este sí, este no, mira, tengo todo el brazo, que no tengo ni piel, claro, ella me iba dando cartoncitos, pues para oler, yo no, la piel se fija más el perfume, cada piel es diferente, cada perfume no te queda el mismo a ti, que a mí, entonces, claro, y la tiempo, hemos empezado ahí, que tiene los dueños, que son dos hermanos, que yo digo, han estudiado en Grasse, y en la Provenza, sí, ¿cómo lo sabes? Claro, ahí te ando del hilo, porque mi padre es perfumista, yo lo he vivido toda mi vida, que tenía una, esta nariz pequeña, tenía aquí todos los nombres de los perfumes, y todas las fórmulas, y me dice, yo le digo a mi jefe, por favor, dime la fórmula de este perfume, eso es imposible, es como decir, es como decir a un tenista, rompenme el brazo, es imposible, porque lo necesita para, para golpear la pelota, o sea, un perfumista se dedica de las fórmulas, un perfume, tú le das una fórmula, te la roban, se van con el negocio, o sea, es lo único que tienen, fórmulas los perfumistas, están ahí como locos, chiflados, captando la, entonces, claro, empezamos a tal tal, y como no te compres, pues de tal horas, y yo busco un perfume perfecto, y quiero toda esta combinación, que estaría guay aquí contigo, quitar un poquito de la esencia, quitamos esta, ponemos la otra, y sería como la ecuación matemática perfecta, buscamos un mundo perfecto, de amor y humor y tal, como niñas pequeñas jugando, y me dice, mira, esto es el perfume, el libro del perfume, la película del perfume, que era buscar el perfume perfecto, y dice, mira Cris, aquí en el cuarto oscuro detrás, tengo aquí toda la gente que no ha ido a comprar, tengo aquí todas las viejas locas del barrio, y las tengo, ahora, mira, me están llamando, creo, no sé si se escuchará, y tengo aquí, la piel, de una persona, las vísceras de otra, para hacer la esencia de cada persona, yo digo, parece ese Jack Destripador, como la peli, bueno, sacamos un poco el humor negro también, ¿no? Entonces, venían todas ahí a comprar, bueno, y bebés, y todos riendo, ahí, ah, guay, ¿no? como dos hijitas, niños, y jugadas, ah, súper guay, yo no puedo ni hablar, bueno, entonces, ahora me estará viendo, pues le he pedido el Facebook, la perfumería buenísima, buenísima, bueno, claro, ella también, es que yo quería, es que tenía un programa de radio, hablaban de sexo, su sueño, era una, era de representante comercial, de locales porno, no sé qué, yo digo, mira, mi sueño también, hacer una peli porno, ¿sabes? Hablando así, como, o sea, súper liberadas, claro, la gente confunde esto, porque es que somos tan curiosas, que nos metemos en todo, de repente, ella quería ser todas las profesiones del mundo, dice, yo estoy aquí aburrida, que no me entra nadie el perfume, y estoy estudiando arqueología, estoy, estoy leyendo, eh, eh, cosas de, de astronomía, o sea, todo, una Géminis, guau, y dice, aquí nosotros nos gusta aprender, y venía gente con, con nuevas ideas, mira, el perfume de higo, a los higos, les pones aceite en el fruto del higo, antes que estén creciendo, y maduran más, se ponen más rojos, más sabrosos, vosotros sabíais, una Géminis, explota de orgasmos intelectuales, no se puede ir a dormir, sin haber aprendido nada nuevo, ratoncillos, somos, sabemos de todo, y no sabemos de nada concreto, claro, la diferencia del Sagitario, es que el Sagitario extrae, una experiencia de esto, vital, y ahí le viene la sabiduría, y a veces se cambia, ¿no? A veces el Géminis puede parecer más sabio, y el Sagitario venga a estudiar, 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 y no sale de ahí, ¿no? A veces, pero bueno, estamos hablando de Géminis ahora, ¿no? Que recién estamos dejando el mes de Géminis, y ya hemos entrado en cáncer, entonces, claro, pues aprovecho la idiosincrasia, de que salimos de Géminis, para hablar, no podía hablar de mí, ni de mi signo, pero hablaré de mi signo, con esta chica, de la perfumería, que se llama Laya, que mando un fuerte, de verdad, que me has alegrado el día, me has transmutado, bueno, he hecho terapia, bueno, las dos, qué partido de tenis, qué guay, qué hermano, no sé, ha sido mágico, y surrealista, y cuando me he hablado, a decir, Cris, a mí se me pasan cosas raras, y cuantas más raras, mejor, y digo, siempre esto es lo último, ya que he escuchado, y he visto, ya no hay nada más raro en el mundo, pues no, te viene un cliente, o la vecina de loca, mejor aún, y estamos viendo ahí, la vecina de loca, ahí saludando, hello, pero claro, no puedes hablar con ella, porque parece que te estés riendo de ella, una cosa es que te haces la loca, una cosa es que lo puedes desde la conciencia, ¿no? Desdoblarte, y reírte de ti, y hablar, pero claro, una persona que está muy metido en esta locura, cuidado, porque no queremos ofender, no queremos, ¿sabes? Y que somos puras, somos inocentes, no, no, no va por ahí, hay que captar muy bien, ¿no? Entonces, súper geminiana, súper geminiada, vendedor de la, o sea, es que, el Géminis es, es que no, yo creo que habla más por sus silencios, por los poros, por su energía, es que, y le pone, juega con las palabras, hace el, hace el amor con las palabras, el humor con las palabras, el amor, el humor, o sea, es todo mezclado, ¿no? Y buscamos esta pureza, esta sencillez, esta, este mundo ideal, ¿no? Entonces, claro, nos cuesta mucho, mucho, confrontar otro tipo de situaciones, ¿no? evitamos la confrontación, eso es lo que pasa muchas veces, entonces, claro, la broma que me estaba diciendo surrealista, era, que venía una cliente, que es vecina, que es vecina, y me decía, mira, Cris, se lo explicaba la vecina a ella, ¿no? a la, a la, a la vendedora, de la tienda de perfumería, decía, mira, es que, no sé, estaba, fue al médico, tenía aquí como irritación anal, o algo, algo que estaba haciendo con, con, con sexo anal, no sé qué, con juguetito, y dice, mira, como tenía la wifi dentro, y en el hospital me la dejaron dentro o algo, entonces, yo tenía una aplicación del móvil, que, que daba wifi a todo el vecindario, entonces, claro, yo iba caminando ahí, con un dolor anal ahí, y estaba dando wifi a todo el vecindario, y dice, mira wifi, la única putada, que luego a fin de mes, la factura, le tenía la factura de todos los vecinos, que le estaban chupando su wifi, yo digo, pero que me estás contando, a ver, no lo entiendo, explícamelo bien, ni ella misma podía entenderlo, de lo que le estaba diciendo, o sea, no era nada lógico, racional, ¿no? yo digo, ¿eso es un chiste o es un realista? o sea, y le estaba contando a la vecina, ¿eh? Entonces, bueno, buenísimo, porque al final yo le digo, mira, ¿sabes qué? ponme un perfume, que tiene esas características, ¿no? Uno musk, dice musk, es potente, y yo digo, y este perfume dice, este es el más potente de todo, yo digo, yo quiero uno de los hombres esos que los hueles a seco, el loef, aire del loef, ¿no? Cedro, lo que os he dicho, tabaco, bueno, este es, llevaba canela, llevaba jengibre, llegaba bergamota, betider, pues entonces hay una bomba, yo digo, ese es el más fuerte, me dice, sí, Cris, ese es el más fuerte, es como en un sex shop decir, este es el dildo más largo, entonces, este quiero, y quiero mi musk, y luego también quiero uno así como para, como tú vas ahí, dices, llevas jengibre, y con esto ligas seguro, y yo le dije, mira, ahora me quería llevar yo el dildo, todo que vio en un sex shop, pero como me dice que con esto lo digo seguro, no, no voy ya al sex shop, no me voy a gastar 100 euros, en este dildo, que se me ha estropeado, prefiero gastarme los 33 euros, que me ha costado 3 perfumes, ¿vale? Y ya voy a ligar con esto, y no haré falta ir al sex shop para tener dildos y tal, porque ya voy a ligar, o sea, me ha parecido, y luego nada, luego bla bla, al final, ni ligo, ni dildos, ni nada, luego la plutón en 8, la represión, reprimida sexual, pero aquí, el sexo está aquí y aquí, aquí, yo ya aquí, yo ya tengo orgasmos físicos, desde aquí, desde aquí, ya no digo ya los físicos, pero tiene que haber aquí, aquí y aquí, y dentro de esta alineación, de los tres chakras, ya el orgasmo cuántico, el orgasmo cósmico, y eso es así, y lo puedes tener una con una misma, evidentemente, pero ya cuando se junta con otras personas, bueno, unas personas digo, con una persona, pero que son 6, pues 6 sexo, porque te unes tú, la otra persona, con sus cuerpos astrales, y claro, con su ancestro, de su madre, de su padre, que son 1, 2, 3 la persona, más tu padre, tu madre, 5 y tú 6, pues esto se llama 6, sexo, 6, porque somos 6, cuando hacemos el amor, no somos 2, luego puede ser 6 físicamente, eso ya se llamaría orgía, ¿no? Más de 3, 3 es un trío, 4 es un cuarteto, más de 4 ya es una orgía, se considera orgía más de 3, diría yo, entonces claro, pues, con esos tips, este vídeo es para hablar un poco de los Géminis, sin hablar de mí, dentro de una experiencia que hoy se ha resumido justo súper Géminiana, y también sin hablar propiamente de Géminis a nivel cultural, para eso ya están los astrólogos de manual, tradicionales, que dice Géminis, es Mercurio, Hermes, el puente, la comunicación, que uno, los dos mundos, las dos realidades, y siempre vinculamos que somos las piezas de un puzzle, que tenemos que armar el puzzle, eso es lo que hacemos, unimos conceptos, ideas, somos aire, y el aire, que ayer lo escuché, el aire se va a la depresión, porque la tierra es depresiva, la tierra se muere el muerto, va la tierra, el humus, se descompone el cadáver, es pesado, el capricornio triste, melancólico, taciturno, el aire, es la única manera que se va de la depresión, porque circula el aire, circulan las ideas, pasan, venga, un pensamiento triste, a otro rápido, entonces es difícil anclarnos, entonces, en vez de hablar de una cosa tan teórica, los Géminis, es hablado de esta manera, y desde el juego, porque la vida es sexo, también el sexo es la vida, y es un juego todo, si lo pensemos de esta manera, y siempre desde ser consciente, de lo más adulto y maduro posible, para no confundirnos, o no hacer daño, porque luego hay la confusión, tú vas ahí para jajajiji, y luego la gente se lo toma, por otros derroteos, que nada que ver, por eso, cuando me dice la gracia que ella tiene en mi edad, y me dice, Cris, yo engaño, porque la gente me echa 20 años, digo, mira, ahí está la fama que los Géminis engañamos, y no, y no, es el cuerpo que engaña, nos delata la edad, porque somos como eternas, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto los Géminis, creo que yo no, se ha resumido muy bien, así va con la sonrisa puesta, como la canción, de ahí está en el zóilo, ¿no? Y, bueno, transmutada, expandida, ya esto, ya anécdotas, con la comunicación, la gente en la calle, que te vas encontrando, ¿no? Y, y bueno, y anécdotas, full y mil, y bueno, una, por eso digo que, es difícil quedar en un espacio línea a tiempo, porque por el camino pasan cosas, pasan, no puedes ir con el, ah, sí, como un robot, porque queda, voy a un zombi, no, entonces, claro, una cosa te lleva a la otra, no, es un tipo de tiempo circular, entonces, es muy guay vivir así, entendamos esto, es difícil, yo sé, quedar, llegar, por eso yo me encanta llegar, que me lleguen tarde, porque yo empatizo, yo lo sé, yo lo sé, yo, mientras a mí me llegan tarde, es de puta madre, miro el móvil, medito, hago cosas, yo no entiendo la gente, cómo se pone nerviosa, si uno le llega al tanto, es que es una falta de tiempo, el respeto, la energía, bueno, pues utiliza tu energía, y tu tiempo, mientras me estás esperando, qué pasa, entonces, claro, es fluir, porque esta gente, que luego se queja, luego llegan tarde también, vale, entonces, claro, también te gusta, que nos enfaden, y que empaticen, entonces, hoy por ti, mañana por mí, eso es así, o sea, no puedo yo, para ti la cuchara, y para mí el palo, no, yo también quiero la cuchara, y también el palo, y tú también, y aquí se comparte, entonces, nadie más para ti, porque esto, quien piensa más en los demás, en el bien común, es muy de luna en acuario, entonces, hay que aprender a ser, un poco egoístas, pero yo que digo, un 10%, tenemos que ser un 10% narcisistas psicopatas, un 10%, más que nada, para poder respirar en este mundo, y poder trabajar en un sitio normal, y esta Géminis, está trabajando en todas las tiendas, cara al público, bueno, dice ella que está ahí, para tener anécdotas mil, y bueno, ya te digo, le encanta la astrología, ha sido, tenía una radio, tema porno, también, ha conocido los mismos actores pornos, también, muy parecidos, el Bagdad, no sé qué, bueno, así, cosas de, pero superficial, no vamos ahí, a profundizar, y claro, entonces, la Bagdad se confundió, y la quería contratar, igual que me pasó a mí también, que me querían contratar, por una película, digo, no, 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 si yo hacía bromas, no, era una broma, no, es como, mi padre me decía de pequeña, jugando, jugando, o haciendo bromas, un día te vas a quedar embarazada, ¿no? Por eso digo, cuidado, a ver, dónde metes, dónde metes, ¿no? Dónde metes la, porque luego, entonces, eso, ya está, yo creo que ya, hecho todo, en el fondo, somos muy serios, el amor es muy, se río, se río, y, y nada, que ojalá, ojalá, el mundo fuera, histriónico, ¿cómo se llama esto? Ventricular, ¿cómo se llame? De risa, más humorístico, Sagitario, también tiene, nos entendemos también, porque tiene este, este humor surrealista, también sabe captar y jugar con las palabras, el Sagitario serio, no, Sagitario serio, regulador, casa nueve, justiciero, así, de las normas, no, o sea, el Sagitario más payasete, ¿no? El payaso, ¿no? Entonces, bueno, aprendí de ella también, que la primera, me dijo Cris, la primera intuición con una persona, es lo que cuenta, yo digo, no, es que me juzgo, porque Dios joder Cris, qué prejuiciosa, déjate llevar, seguro que es buena persona, siempre tienen un fondo, seguro que me equivocan, me siento culpable, no Cris, porque luego, tarde o temprano, si tú has visto que esa persona, intuitivamente, te cae bien, es guay, pero sabes que algún día te fallará, o que pasará algo con esa persona, tarde o temprano, con el tiempo te da la razón, entonces, déjate guiar por esta intuición, ¿no? También que haces por quedar bien, o por ser jiji, jaja, o por, ¿sabes? acumular buen rollo, acumular amistades, pues al final, es cuando te defraudan, te excepcionan, y bueno, eso es como que también se genera mucha envidia por ser así, ¿no? o celos y tal, y es que dices, aquí hay para todos, es que mientras haya para todos, o sea, aceptarse así cada uno como es, y motivar a todo el mundo como es, expandirlo, y ya está, no hace falta, es así, y yo creo que es un signo bastante mal confundido, y que somos muy de apego, y también, cuando se apegan también somos muy de desapego, entonces es como esta danza, ¿no? de apego-desapego, y como todos un poco, ¿no? pero bueno, pues, feliz mes, Geminiano, G, 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 Geminiano, y bueno, pues, me voy a disfrutar con la piel, la reminiscencia, la pituitaria, los perfumes, que es adictivo, los perfumes, madre mía, una Geminis, en una biblioteca, en un bar de cervezas artesanas, y encima la chica me decía que iba a los bares, y dice, aquí, yo no tengo psicólogo, aquí todos los bares me conocen, porque madre mía, el camarero, yo salgo de aquí, me voy yo al camarero a darle la tabarra, pero tengo que ir cada día en un bar diferente, porque si no, le tengo que decir lo mismo, a diferentes camareros, o diferentes cosas, para no, yo digo, que generosa que eres, eres solidaria, porque no vas a agobiar al mismo camarero, con tus historias, sino que vas repartiendo, y también vas a pensar que, bueno, estar ahí, no, ahí la fama, y mira la trece cerveza se toma esta, no, es psicología totalmente la hostelería, y cara al público, no, entonces siempre unas son veces que te alegra el día, siempre, sí o sí, es que si supieran la alegría, pero del corazón, no el pose, ay estoy mal, no, hay que ser auténtico, o sea, yo estoy mal, yo no puedo poner una cara si estoy mal, no soy hipócrita, o sea, me cae mal, me cae mal, no puedo poner, pero es que mi actitud, es que soy siete, siete aparte de Géminis, siete es, aunque seas enfadada, siempre crees estar bien y de buen rollo, pero no por el demás, por uno mismo, porque yo no puedo estar ni con el rencor, ni con la venganza, ni con el más rollo, me mata, me sienta mal, es como mi abuelo, mi abuelo es enfadado, lo tiene que soltar, yo no me puedo enfadar, así, pero mi abuelo sí, pues yo nunca estaba enfermo, entonces, esto es muy importante, y me hacía gracia, porque a mí también me pasa, que también lo hago, entonces, un Géminis, en una biblioteca, en una tienda, o sea, ella quería estudiar, siempre ha trabajado de esto, porque es que necesitamos gente, nos retroalimentamos de esto, entonces, claro, si yo me dedico a las terapias, y es uno, 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 necesito volver a la Mátix, para nutrirte, de toda esta energía, de toda esta gente, de este feedback, de dar y recibir, porque dando, recibimos, y si, sin esperar nada, recibimos una sonrisa, un que guay, yo a esa chica, la he felicitado, le he dicho que le voy a poner un escrito a su jefe, felicitándola, dice, ya que mi jefe nunca me felicita, pues tranquila, o sea, aquí voy a dedicarme a eso, o sea, en Mystery Shop, el chicote de cada tienda, y potenciar, y hacer de coaching a todo el mundo, porque ya hacemos aquí el coach, negativo, ay, aquí hay algo malo, bueno, ya lo sabemos, pero aparte yo soy tormenta, yo veo esto, donde está lo malo, si tú ves lo bueno, si tú ves lo bueno, estás deprimido, no te voy a ver lo malo, siempre voy a ver la sombra, y la sombra, hay la luz y la oscuridad, no la sombra tiene que ser mala, siempre, no, la sombra es todo aquello que no reconocemos en nosotros mismos, y ahí está, ¿vale? Entonces, siempre, siempre, siempre decir lo mejor a la gente, porque eso es el síndrome de Jonás, si tú le dices a alguien que lo hace mal, lo va a hacer mal, si alguien dice a un niño que se va a caer del árbol, se va a caer del árbol, ¿vale? Entonces, hay que motivarlo, qué bien lo haces, yo cuando era profesora de matemáticas, de clases particulares, que me venían con ceros y cuatros, no hacíamos matemáticas, yo hacía ahí cuántica, qué bien que eres, ya te estás acercando al cuatro, al cinco, qué bien, qué bien, pocas matemáticas, y al final aprobó, no sé si estudió matemáticas o no, pero aprobó, motivada, y así es, esto es así, luego nos cuesta con nosotros mismos, nos cuesta con nosotros mismos aplicarlo, yo lo sé, que a veces ya no hay que hacer tanto en el otro, ¿no? Tanto esfuerzo, tanta sanación, o tanta historia, sino que a veces uno mismo hay que hacerlo, y ya por tenerlo integrado, es como, ¿no? Cuando dice Buda, ¿no? Siempre estar a su lado ya cambias, y cuando estamos bien, todas estas palabras integradas, toda esta cuántica integrada, ya irradias la luz alrededor, ¿vale? Que eso también hay que protegerse a veces un poco, que muchísimas gracias, y ala, Géminis, Géminis, cuántica, y ahora cáncer, emociones, casita, protección, vulnerabilidad, mimetes, ¡samos, quiero!